Nos recordamos y comentamos en esta Eucaristía que nos reúne y convoca el Cuerpo del Señor que hace de nosotros una sola cosa, una sola familia, el Pueblo de Dios, la Iglesia. Con una solemne Eucaristía presidida por el nuncio apostólico en México, Christopher Pierre, la diócesis de Nuevo Laredo, festejó el 25 aniversario de su fundación. El evento tuvo lugar en el Poliforum Doctor Adolfo Torrecantú, donde se dieron cita a arzobispos y obispos de distintas entidades de la región, así como sacerdotes y diácones de distintas parroquias de la ciudad. Este aniversario encuentra a los miembros de esta iglesia tratando de ser una iglesia en salida, que se esfuerza por acercarse a los alejados para llevarles con el amor de Dios la alegría del Evangelio. Como invitados especiales asistieron el ingeniero Egidio Torrecantú, gobernador del estado de Tamaulipas y el alcalde de Nuevo Laredo, Carlos Enrique Cantú Rosas. Con información de Silvia Guerrero para Líder TV, César Cruz.